En nuestro próximo programa de área sostenible haremos un balance general por todas esas obras y proyectos de infraestructura, de movilidad sostenible y ambientales, entre otros, que se gestaron desde el área metropolitana durante este cuatrienio. Los invito para que se conecten con nosotros el próximo martes a las 8 de la noche con repetición, los domingos a las 4 y 30 de la tarde. Y recuerden, aquí nace un futuro sostenible.